Y pasa la vida Y pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando Y pasa la vida Y no has notado que has vivido cuando Y pasa la vida Pasa la vida Tus ilusiones y tus bellos sueños Y todo se olvida Tus ilusiones y tus bellos sueños Todo se olvida Y pasa la vida Igual que pasa la corriente Cuando un río busca el mar Y yo camino diferente Donde me quieras llevar ¡Suscríbete al canal! Pasa la gloria, pasa la gloria Pasa la gloria, no ciega la soberbia perdida Pasa la gloria, no ciega la soberbia pero un día Pasa la gloria Y pasa la gloria Y ves que de tu obra ya no queda Ni la memoria Y ves que de tu obra ya no queda Ni en la memoria Y pasa la vida Igual que pasa la corriente cuando el río busca el mar Y yo camino diferente Donde me quieras llevar Y ves que de tu obra ya no queda Gracias por ver el video